bueno pues aquí estamos en camino de mamita a dos y media de la tarde hoy venimos un poquito tarde a grabar el chavalote que nos va a hacer el vuelo de dron yo voy a intentar darme un baño porque me apetece la verdad y ya veremos qué sigue más ahí os pongo la intro y seguimos grabando camino de mamita ayer grabamos en el country club golf de cancún una casa que se está construyendo espectacular el lugar espectacular el la casa club y me da gusto poderlo compartir con vosotros si alguien está interesado no dudéis en ver el vídeo que voy a poner luego voy a ver cómo está el mar y os pongo la casa en venta en country club de cancún vamos a ver cómo está el mar el mar se ve precioso transparente buenos días buenas tardes aquí están nuestros amigos también qué bueno hola buenas y ya veis el ambiente playero que tenemos aquí espectacular no me voy a poner por aquí es que desde aquí se ve que el mar está cristalino por dentro se ve transparente el agua y hoy sería un día adecuado para hacer el snorkel pues voy a hacer unas fotos las voy a publicar en el vídeo en el vídeo de en el grupo de facebook mejor dicho me voy a acercar aquí a la orilla os enseño un poquito el mar de aquí nos vamos a ir al country club de cancún lo vais a conocer de verdad que sorprendente hay muy buena opción de casa en venta 420 metros de metros cuadrados de lo que es el terreno y 420 metros cuadrados de la de la vivienda así que ellos dejo con estas pistas los dejo y después seguimos aquí luego seguiremos aquí empleo de mamitas bueno pues vamos camino de campo hemos pasado puerto morelos hace un rato estamos a 9 kilómetros del aeropuerto y nos dirigimos al country club de cancún es un desarrollo digamos que de lujo con un campo de golf ahí al ladito vamos a conocer una casa en venta aquí a la izquierda cerca del desarrollo tenemos el gran outlet el aeropuerto un poquito más para adelante vamos a ver cómo llegamos porque es muy importante siempre que os fijéis en la ubicación del desarrollo así las características de la casa y de lo que les rodea que pueden ser más interesantes aún aquí se te anunció sabás lo que acabamos de pasar aquí a la izquierda sabás y yo sí mismo también están aquí al ladito aquí haría ese cambio de sentido para ir a esos dos parques de estaré estamos muy muy cerca de la entrada al aeropuerto muy cerca y aquí nos vamos a enviar cancún country club ahí lo tenéis anunciado esta sería la entrada yo es la primera vez que me dirijo a este lugar también para mí va a ser nuevo todo lo que vamos a grabar pero su ubicación excelente el aeropuerto cerca el gran outlet llegada a la zona hotelera en 10-12 minutos y veis que la entrada está espectacular ya lo veis hay una especie de cenote ahí central los accesos espectaculares con sus palmeras su cuidado de jardinería vigilancia 24 horas ahora hay que identificarse seguramente van a pedir un documento bueno ya estamos entrando no sé si nos vamos a acercar directamente a lo que es el lugar donde está la edificación de la casa o vamos a ver amenidades que tengamos por aquí en este centro residencial ya lo veis trabajado en lujo espectacular y con un campo de golf para esas personas que le encanta la relajación nos vamos a ir para la derecha ah no que mire esta parte de aquí mira que laguna espectacular con lo que sigue con el campo de golf ahí está espectacular no, no, no lo quiten todavía me encanta es el lugar tan bonito no lo sé, eso se lo vamos a preguntar a Ramón luego si se puede nadar o no se puede nadar ahí que guay, mira ahí pone las letras y todo seguimos paseando por aquí por la zona pues ahora Ramón nos va a explicar un poquito en qué consiste, qué es lo que tenemos por aquí características y por qué invertir en un lugar como este los metros cuadrados del terreno y de la casa también son espectaculares y ya veis que la zona es muy, muy tranquila aquí está indicando cosas como ir al lobby, golf parking, golf academia, residencias y más cosas otra rotonda pasos de peatones se puede decir o de animalitos por debajo una de dos ahí a la derecha tenéis un paseo para las personas que quieren hacer correr, pasear o pasear sus mascotas por ahí cómo sentís, sentís relajación con tanto árbol, tanta naturaleza ahora cuando veamos la zona residencial a ver cómo nos quedamos yo sigo grabando porque siempre que voy a un sitio esto que estoy haciendo yo en este momento te hace sentir que nos estás acompañando una buena rotonda con mucho palmeral seguimos Rector con lo que veo de momento excelente cuidado de las calles y de las plantas ahora parece ser que se va a meter por aquí por la derecha esto es estacionamiento de socios de casa club por lo tanto vamos a ir a la casa club lo primero es importante conocerla porque cuando tú compres aquí tu vivienda pues venir a la casa club es un lugar increíble ya lo estáis viendo precioso impresionado fijaros qué majestuosidad como le dice Ramón fijaros lo fuerte que es eso el edificio este de acá esto que estamos viendo aquí atrás es el edificio de allá yo Ramón explícame un poco porque ya ahora mismo estoy en la casa club pero un poco más sed de aquí esto posiblemente sea la casa club más impresionante que hay en toda la rígida maya pertenece a Cancún Country Club y está en desarrollo pero ya hay unas zonas comunes que vamos a poder ver viene con spa viene ya hay un restaurante operativo tiene albercas, gimnasio, canchas de pádel, tenis, futbito yo creo que las palabras sobran vamos a verlas sí, pero me has comentado que esta parte de aquí que vemos así todo esto viene para ser un spa esto viene para ser el spa de mujeres y este es el spa de hombres y una serie de oficinas y un montón de actividades o sea, todo esto son locales para que den servicio aquí a toda la comunidad está precioso ahí está el nombre de Clubhouse y se ve la calidad, la calidad de la construcción oye Alex, ¿por qué no te agarras la otra cámara? y me vas grabando ciertos detalles para luego si hacemos un vídeo más corto también de promoción, ¿te parece? pero no con mi celular o con tu celular también va bien sí y haces unas fotos de aquí del lugar, ¿vale? ¿por qué? porque yo quiero grabaros un vídeo más largo que sintáis que estéis paseando con nosotros aquí pero también quiero hacer un vídeo promocional de eso de un minuto y poco donde podamos ofrecer esto igualmente pero en las redes sociales como Instagram, TikTok y todo eso, ¿no? porque hoy en día se lleva todo ese tema a mí me gusta grabaros aquí como estamos ahora con Ramón como si tú fueras una persona que nos viene a visitar y que Ramón te va a atender para que tú sientas lo que estamos hablando hoy en la cámara así es pues bueno, pues a la vista está, ¿no? como está todo esto aquí incluso se hacen eventos se hacen también bodas y cualquier evento en toda esta área mira qué agradable que esté aquí sí, es que la cámara, yo estoy seguro que la cámara capta, capta algo de lo que estamos hablando pero no es cien por cien porque es muy difícil la vista humana es más impresionante aún que una cámara un espejo de agua un espejo de agua impresionante y ahí viene también la alberca ahora pasamos y lo vemos y aquello de allí también sigue siendo espejo de agua todo eso es un espejo de agua espejo de agua es impresionante y el campo de golf, bueno, estamos rodeados por todo el campo de golf estamos rodeados del campo de golf ¿esta sería la parte femenina a lo mejor o ahí en el restaurante? este está en la parte de arriba ok, luego lo vamos a ir y aquí tendríamos gimnasio un montón de locales el gimnasio está aquí ah, es este el gimnasio vamos primero al gimnasio ya me ha dejado enamorado el tener el gimnasio aquí delante no, se entra por aquí ah, se entra por allá hostia yo que creía que podía pasar por ahí pues no, vamos por ese camino que vamos a ver allí de hecho, el acceso está restringido o sea, aquí hay mucha seguridad y solo se puede acceder con QR ok aquí está la puerta ahí está el chavalote que va a hacer unas tomas unas tomas para ese vídeo aquí tenemos ascensor para subir a la parte de arriba ¿qué tal? con QR podemos pasar buenos días vamos a tomar un pequeño vídeo el chavalote que va a entrar a hablar a darle publicidad a todo esto a darle publicidad gracias entonces ahí están toda la área de baños también la área de baños de ahí mira el espejo de agua, maravilloso no, todo esto es ya alberca no sé si va a poder volar el drone Alex tendríamos que preguntarlo no lo sé habría que preguntarlo a alguien pero si no, lo intentamos fíjate la alberca maravillosa, ¿no? lo que sigue, chaval ¿cómo te estás quedando con esta piscina? anonadado anonadado, ¿no? lo que sigue, ¿no? madre mía increíble y todo esto de aquí hasta el final es espejo de agua pero fíjate el gimnasio qué impresionante es el gimnasio no sé si tiene 100 metros de largo por unos 20 y 30 metros de ancho aproximadamente con diferentes lugares dentro del gimnasio que luego lo vamos a conocer bonito, ¿eh? bonito, ¿no? lo que sigue, como digo yo está esto impresionante fíjate la área que tenemos aquí de pasto el cuidado que tiene el mantenimiento toda esa información que necesitéis os la va a conceder aquí Ramón hoy vamos a conocerlo así espectacularmente voy a poner la cámara hacia otro lugar me la voy a poner yo para no perjudicar un poco a las personas que van a salir y esta sería la parte de la entrada al gimnasio con dos accesos este de ahí que está cerrado una sala de espera e incluso la calidad de los sillones que tenemos aquí la calidad de los sillones es el olor que tenemos que es un olor súper limpio el suelo de mármol bueno ya estábamos hablando que este lo que vamos a dar a conocer hoy es una casa de cuántos metros cuadrados y de cuántos metros cuadrados de terreno 420 420 de metros cuadrados de terreno de terreno y de casa también igual 420 increíble bueno aquí tenemos área de saco de boxeo no yo quería que tú entrases porque no vaya a ser que haya una persona y yo la moleste fijaros aquí para el tema de kickboxing por ejemplo boxeo y el suelo como está también trabajado y no solamente esto sino la vista que tenéis hacia afuera trabajando aquí como está Alex el aire acondicionado central que tenemos aquí en la zona aquí también yoga sí esto sería meditación yoga ya lo veis tremenda vista tenemos hacia afuera pero con los cristales más oscuros los campos los carritos de golf ahí al final el lago es impresionante que hemos visto antes desde la carretera que lo vamos a conocer también y seguimos paseando los baños baños y luego el gimnasio que por suerte en este momento no lo están incluso más grande que muchos gimnasios sí la verdad que sí muy grande muy grande amplísimo me voy a pasear un poco y el tipo de máquinas que tiene también sí que son impresionantes las máquinas así que siendo propietario de una vivienda un lote residencial aquí en Country Club tenéis acceso a todo lo que estáis viendo y también al campo de golf al campo hay una tarifa preferencial sí en el green fee hay una tarifa preferencial como nos dice Ramón fijaros aquí el ojo de agua hasta donde llega y luego una vez que termina el ojo de agua tenemos ese lago o esa laguna como la queramos llamar que es impresionante preciosa laguna que los colores no se pueden ver porque estos cristales son más oscuros pero que te hace sentir la naturaleza pegada a ti pues nada gimnasio me da bueno le doy su aprobación no su excelente tiene todo lo que necesitas para estar en forma y no solamente para estar en forma sino que tú agarres tu hábito de venir a diario porque te gusta te gusta el lugar te hace sentir cómodo ¿cómo estás ahí? estoy viendo la tortuga tiene tortuguitas en el lago no te oigo bien perdona ¿eh? no te oigo que tiene tortuguitas en el lago ah sí ahí hay el miedo del pájaro pero ahí hay una tortuga justo ahí abajo ¿si la ves? sí, es grande está justo detrás de la viga y es bastante grande esa tortuga mide como 30 centímetros o más pues ya veis esto es el gimnasio hay tanto que contar tanto que enseñar que voy a acelerar un poquito bueno Ramón yo estoy contigo estoy paseando tú me estás enseñando este lugar esto es inmenso ¿eh? sí todo lo que hay para allá fíjate todo lo que tenemos que enseñar por allá también impresionante todo lo que abarca para acá y para aquel lugar de allá impresionante y acabamos de venir al gimnasio porque ya sabes yo voy a diario y venir a un lugar como este y ver las instalaciones que tiene pues me impresiona estamos mira para que hablemos de la ubicación country club acabamos de llegar con el carro yo estaba grabando en lo que vamos de aquí a pasar la alberca vas a ver el avión pasar vas a ver los aviones es que estamos aquí al lado del aeropuerto sin que el ruido de los aviones nos moleste lo vas a poder comprobar bueno sí seguramente porque pasamos un avión cada minuto y medio más o menos ubicación ubicación excelente espectacular yo les he comentado que en 12 o 15 minutos como mucho estamos en la zona hotelera ¿por qué? porque tenemos el desvío de la zona hotelera claro estamos pegados al desvío de la zona hotelera y al aeropuerto y estamos casi pared con pared con el o sea pared con pared con el Chochimilco y el Sabach este es el terreno linda y después del Chochimilco ya viene el Go Outlet entonces la ubicación es espectacular y luego de la ciudad de Cancún también estamos como a 12 o 15 minutos máximo en lo que es la ciudad pero lo importante de todo es tú como diría yo hay muchas personas que les encanta vivir en un lugar conocido como es Cancún pero tener digamos lejanía de lo normal la privacidad privacidad y seguridad porque esto te ofrece seguridad también el Country Club ya lleva años que se está haciendo pero ahora es cuando está en auge ¿a que sí? o sea el campo de golf está funcionando ya bastantes años pero de acuerdo a que la mancha urbana de Cancún se ha venido desplazando hasta esta zona es ahora cuando realmente está despuntando y cuando se han estado inaugurando el Gran Oled el tema de Sabal el Solchimilco todo esto todo eso está haciendo grande esta zona y no no molesta en nada a tu privacidad porque estamos ahí apartados ya habéis visto de la federal hasta acá hemos recorrido como dos kilómetros aproximadamente y eso te da una privacidad bastante buena bueno chaval estás tomando notas estás tomando algún vídeo por ahí si necesitas que te hable en la cámara yo te hablo sin ningún problema estamos yendo ya a la parte hemos entrado por ahí por el medio por esta parte de ahí y estamos yendo hacia la parte de la izquierda o derecha como lo quieras ver y la otra parte no la hemos conocido todavía en esta parte de aquí arriba aquí ya son locales serán locales comerciales o no sé lo que harán ahí en un futuro pero que están para que alguno que quiera ponerse en un negocio también lo pueda poner imagínate qué tipo de clientes vas a tener aquí también aquí si yo compras y también lo puedo poner en renta claro con tu casa claro tú haces tu casa y tú la quieres rentar por supuesto y las normas no hay problema no hay problema mira aquí tenemos un brincolín como le dicen una cama elástica espectacular que ya te veo con intenciones de pegarse alto chaval mira las pistas de pádel impresionantes allí de básquet y allí de futbito están impresionantes muy bonitas entonces eso básquet dos de pádel otra de futbito y aquí de tenis también tenéis el mantenimiento que tiene que tener esto madre mía y como veis bien cuidado ya lo veis el pasto las hojas todo recogido esta es la pista de pádel para que te hagas una idea que estás aquí porque hoy en día el pádel se ha hecho ya casi si se ha hecho ya más famoso que jugar a tenis tiene mucha aceptación es que pues es que el terreno que ocupa tampoco no es muy amplio es un terreno y se puede divertir mucho porque es una actividad muy intensa bueno aquí tenemos el campo de futbito que se ve impresionante también me gusta mucho y las pistas de tenis son tres canchas tres canchas y bien fíjate que pistas de futbito aquí me entran ganas de echarte un partido Ramón a ver si yo si Ramón lo pongo en el equipo contrario a ver si le gano vamos a echarlo que bueno fijaros que color tiene la pista que bien cuidado está hay que hacer amigos dentro del conti club para hacer un partidillo ya lo tienes está precioso con su papelera por cualquier cosa que necesites usar ahí la papelera sin ningún problema vamos a cerrar la puerta y las pistas de tenis maravillosas pistas de tenis qué pistas qué maravilla con tu zona se supone que de sombra para que si tienes que tomar un descansito buenísimas las pistas pasto sintético el chavalote ahí encantado una dos y tres así lo veis y esta es la vista que tenemos de la casa club pues si Ramón tienes toda la razón casa club como esta de momento todavía no la he conocido con la amplitud que tiene ya era hora el material que utilizan ya tocaba porque no solamente es que sea amplia sino el material el cuidado porque para que le dé valor a algo tienes que tener un cuidado también muy bueno así es es que parece que hace dos días que lo han hecho y por qué es bueno enseñarle tanto las amenidades al que va a comprar una casa porque esto ya bueno ya es de un nivel de de alguien que quiere pues ya disfrutar la vida o sea venir aquí ya es tener tener ya un patrimonio hecho y pues que ya querer disfrutar todo esto lo que te ofrece es lo que mucha gente busca ya una zona de diversión de retiro e incluso de seguridad para quien tenga una familia poder venirse aquí imagínate yo ahora que estoy con mis dos hijos aquí con Adrián a tener un lugar como este claro a la edad que tengo yo ahora mismo todavía me he quedado unos cuantos años de no perder la forma de hacer deporte de relajarme de no sentir ahora estoy escuchando el motor este pero aquí normalmente no es ruido no no sé qué estar haciendo aquí pero quiero decir que no es una zona con mucha construcción que te moleste al revés hay mucha zona verde y se mantiene toda la zona verde ya habéis visto la cantidad de agua que tenemos al lado me encanta el tema de jardinería como lo han tratado como lo han trabajado porque se ve elegante no sé es otro sentido cuando paseas por aquí y aporta y aporta plusvalía exactamente porque quien no quiere luego como tengan la casa que será mejor o peor pero que seguro que tu casa va a estar espectacular porque la casa que estamos ofreciendo de cuántas recámaras estamos hablando cinco cinco recámaras cuántos baños seis seis rebaños porque tenemos el de visitas y una en cada recámara y una en la puerta de afuera también luego una sala comedor amplia y una cocina súper amplia me imagino área de lavado y área de servicio posiblemente porque aquí necesitas alguien que te ayude con el tema de servicio luego amplia parqueamiento también me imagino para tres carros o cuatro todo lo que quieran hay mucha área de esparcimiento materiales que se utilizan en la construcción de calidad esto está por encima de la media una casa ya más de lujo pues hay que meterle unos materiales de lujo es que esto es divino en este momento la casa que queremos enseñarles ¿está acabado o se está construyendo? está en construcción está en construcción ¿en cuánto tiempo se va a terminar? le quedarán también seis o siete meses seis o siete meses ya la podemos disponer eso significa que lo que vamos a ver ahora cuando le digamos los precios digamos en qué consiste y te interese tiene seis o siete meses también para hacer el pago así le puede ayudar un poquito en ese tema ¿no? así es oye pues ya tengo ganas también de ver el terreno y ver el lugar de esa casa estamos saliendo otra vez a la sala concierge donde te recepcionan ¿ahora qué área vamos a ver? buenas ¿qué tal? hola tenga un buen día ahora igualmente hasta luego muchas gracias claro que sí bueno hasta luego acabamos de salir de esta área si nos quisiéramos desplazar a la otra área también tienes que despecarte y ya puedes entrar a la otra parte así es ahí vamos a tener un restaurante aquí dentro pero dentro de este complejo residencial hay tiendas para comprar bueno la pagan y poniendo me imagino bueno o sea aquí o sea toda esta casa de club aún tiene bastante por por hacerse por ir haciendo todos los locales de arriba pero necesidad de básica y aquí afuera o sea aquí afuera es donde hay un área comercial aquí afuera que es donde viene proyectado también un supermercado y todo pues este es el nombre de desarrollo que estamos ofreciendo el día de hoy exclusivo y estamos entrando en la otra parte ahora digamos que estamos en la parte izquierda veis que hay mucha planta un ojo de agua aquí a la derecha en la planta de arriba pues va a haber alguna que otra cosa que la vamos a ir conociendo y al final tenemos los carritos de golf para desplazarte por todo lo que es la zona aquí muchos muchos de los que compran también tienen su carrito de golf asignado se lo compran ellos sí para moverse por aquí adentro es muy fácil claro y la mayoría deben de ser eléctricos pero bueno ahora de todo aquí tenemos un snack bar ok pues si quieres venir aquí si hay mucha gente que juega al golf pues aquí pues aquí se toma su refrigerio esta es la parte de la de el snack bar que también se ve espectacular el chavalote ha ido a hacer fotos ahí buenas aquí lo tenéis señalado bueno llegamos hasta otra parte donde vemos los carritos con los palos de golf aquí se sale allí está la zona de tiro de práctica ajá la tira de aprendizaje pasando para allá luego si acaso nos acercamos fíjate qué bonito es esto y ahora vamos a entrar una tienda una tienda de golf para el que le gusta el golf aquí tiene su tienda y puede comprar los utensilios que necesite este es el aparcamiento buenos días área de descanso y aquí tenemos la recepción del golf está abierto el restaurante vamos a verlo el horario operativo del campo y vamos al restaurante esto sería la maqueta de la zona donde estamos precisamente estos son los primeros edificios estamos yendo a esta parte y vamos a subir para arriba aquí tenemos baños vamos al restaurante si veo personas intento no enfocarles por eso si veis que grabo un poquito mal no es porque yo grabe mal es porque intento evitar grabar a alguna persona área de recepción también tenéis ascensor tenéis aquí un pasillo que nos podemos mover por todo por acá para que veáis el pasillo los olores los olores que van cambiando según estamos en qué zona no se puede ver los olores no se puede ver pero el que está aquí los nota también el restaurante es a reciente apertura olores a limpieza y elegancia esta es la parte del restaurante buenas qué tal solo vamos a ver y esta sería una mesa ya preparada por si quieres venir a comer con pantallas de televisión áreas de descanso por si queréis conversar tomaros el café jugar un billar eso querías tú el billar chaval y luego lo que estábamos hablando antes por aquí sales y te encontrarías la posibilidad de montar tu negocio en esta misma zona porque esos locales estarían adaptados a las necesidades de quien lo quiera rentar o comprar no sé si está a la venta pero no creo que esté a la venta pero yo creo que estará en renta se plantea hacer varias actividades pero que en este momento está libre o centro de negocios y la verdad que lo que hablemos sería decir algo hipotético tenemos un pequeño escalón es impresionante impresionante fijaros lo grande que es esto yo grabaros con la cámara me pongo nervioso porque quiero grabaros todo como si estuvierais aquí y no es fácil vamos a salir por aquí por esta parte ya bajamos bueno pues a ver qué más nos cuenta Ramón a ver si podemos ver algo más por aquí quiere ver el área de práctica vamos a verla un momentito siempre es bueno verla porque una cosa es que te lo diga y otra cosa es que lo veamos alguien me dijo por ahí que tenía que aprender a jugar a golf he ido a minigolf pero a golf nunca he jugado tarde o temprano habrá que practicar me acuerdo de Galván porque ella vive bueno llevan un hotel así con su campo de golf y ahí su hijo está practicando a diario su esposo también y me dice nos vienes a visitar y que se ponga tu chavalote también aquí a practicar pero bueno mira qué paseo tenemos más lindo y qué conexión con la naturaleza pues sí ya lo conocías esto hace ya mucho tiempo Ramón pero ya te digo ahora es cuando está esto en auge en auge habéis visto que ya ha pasado una pareja que ha jugado su partida de golf va a dejar el carrito este es el área de práctica allí es donde tiran allí es donde hacen el área de práctica allí tiran hacia el fondo pero sí aquí no les va a faltar agua para cuidar el campo para nada se ve que y aparte estamos en zona selvática ya lo sabéis zona tropical y también un área de un restaurante que bueno mira la ardilla que tenemos ahí chaval está ahí esa ardilla buenas tardes estamos conociendo el área el área de golf ya la hemos conocido es un plus que tenéis a la hora de invertir aquí bueno chaval ¿cómo te sientes cuando paseas por aquí? está muy bien ambientado está relajante te sientes como parte de esta ¿no? a fin de cuentas pues sí a lo mejor tú no eres persona que te gusta el golf no pasa nada esta parte la usas o no la usas eso ya es cosa tuya a lo mejor eres una persona apasionada del tenis del padel o simplemente eres apasionado de querer relajarte tener un lugar así con privacidad con seguridad y aquí el mantenimiento luego Ramón os lo va a explicar cuando contactéis no es caro tampoco aun pesar de todo lo que tiene así que estoy oliendo a comida hay una cocina por aquí cerca sí, hay detrás y ya se acerca la hora de la comida ahora que vamos a ir ¿dónde vamos a a movernos? pues vamos a ver la casa la ubicación venga venga nos vamos para allá pues ya estamos saliendo de aquí de la casa club impresionante grande espaciosa construcción muy bonita ahora nos vamos a ir yo voy a ir grabando según vamos a llegar está lejos de aquí lo que es la construcción de la casa como esto es tan grande tan poquito pero bueno esto es un paseo vamos a dar ese paseo venga salimos de la casa club y nos vamos directamente a la ubicación donde está la construcción de la casa como ya sabéis está en construcción unos seis meses en acabarla eso te da una ventaja a la hora de no descapitalizarte de golpe y como está en construcción te deja tranquilo también y mientras tanto vamos viendo el camino desde la casa club hasta donde está la residencia ya veis lugar maravilloso un buen camino mucho árbol el campo de golf impresionante ojalá pudiera levantar el vuelo de dron aquí una ardilla no esto es una iguana aquí la tenéis la iguana ahí ya lo sabéis hay ardillas iguanas y algún que otro animalito sin ningún problema para tu salud no hay cable alto ni nada todo va subterráneo en caso de lluvia no vais a tener problema y las primeras casas que estáis viendo están por ahí te has quedado impresionada no Adriana te ha gustado mucho esa casa club sí está muy gigante gigante elegante y bonita mira que casautas tenemos aquí esa está impresionante también otra buena rotonda y como dijo Ramón hay que moverse un poquito desde la casa club pero esto sigue siendo la calle principal hay que tener cuidado con los carritos de golf que van más lentos si te encuentras alguno y bueno y esto es otro nivel de vida diferente a lo habitual que tenemos por ahí ya sé que tenemos seguidores de todos los niveles y todo es adaptarse a lo que uno busca por aquí ya no estamos yendo a la izquierda y como hemos visto en otros sitios respetan los árboles las zonas que han quedado algunos por aquí en medio de la calle ya me imagino que debemos estar cerca estamos haciendo como una curva en U esta zona pues se está trabajando el campo de golf continúa por esta zona ya lo veis aquí a la izquierda es muy grande estos son pasos para los carros en el campo de golf ahí está una iguana que acaba de cruzar seguimos paseando por la zona y todo esto que veis solamente tiene aquel acceso es lo que le voy a preguntar a Ramón el acceso que vimos al principio al lado de la federal otra buena rotonda y si no me equivoco esta es la construcción de la casa vamos a verla vamos a aparcar aquí delante espero que no venga ningún camión de construcción aquí vamos a verla vamos a reconocerla fuera de lo que es la casa Ramón me va a indicar vamos a ir a la planta de abajo pero quiero grabarlo desde aquí el terreno son 420 metros cuadrados y la casa la construcción los 420 metros habitables pero lo que pasa es que tenemos excedente por aquí delante para tus aparcamientos y en la parte de atrás tenemos una piscina y aquí tenemos la entrada principal desde aquí justo pues ya conecta oye una pregunta Ramón y esta puerta para qué es exactamente esto no es puerta esto va a ser una ventana un ventanal para esta recámara tener vista a la calle es que yo pensaba que a lo mejor era la parte de servicio pero aquí entras ahora están en el descanso de la comida los trabajadores tenemos dos plantas y ya se abre todo a la zona de salón comedor cocina y un bar externo que aquí en la alberca da servicio porque vas a tener un bar y mira todo lo que tienes alrededor que no se puede construir nada ahí porque todo eso es zona común entonces se queda zona verde entonces vas a tener aquí una terraza muy privado o sea no vas a tener vecino ni a un lado ni a otro todo muy privado pues eso es impresionante porque normalmente cuando compras una casa como que al lado vas a tener un vecino aquí no aquí vas a tener todo esto todo esto es lo que es y aquí no va a haber nadie que te esté fijaros la parte de arriba lo amplio que es todo aquí tienes doble altura también y toda la zona de recámaras en la parte de arriba mucha luz la piscina no es pequeña para nada fijaros lo grande que es área de camastro también vamos a tener la sala comedor es impresionante aquí abajo vamos a tener alguna recámara aquí sí de hecho aquí son dos dos aquí esta es una justo en la entrada y la zona de servicio una recámara de servicio del otro ah que bueno porque hay personas mayores que quieren tener su recámara abajo hay otras que no me da igual y en la parte de arriba vamos a tener cuatro recámaras en la parte de arriba son tres recámaras y dos aquí abajo ah la de servicio más la otra y en total seis baños sí o sea dos aquí abajo uno en la parte de aquí detrás para dar servicio a toda cuando estás en la alberca para no entrar en la casa pues tienes en la parte de atrás viene un pasillo y ahí hay otro baño oye qué tipo de materiales van a emplear aquí aparte de lo que estamos viendo pues todo en suelo porcelánico en cocina madera local que es resistente todo va a ser muy moderno te paso algún render y también lo puedes poner para que la gente se pueda hacer una idea entonces seis meses ya lo tenemos entregándolo a ese personal que nos va a llamar la siguiente semana o sea ya se está empezando a la simbra de lo que es el techo de la segunda planta la semana que viene ya se estará recubriendo y ya pues empezar ya con los aplanados acabados etcétera oye ¿cómo se entrega? ¿equipado? ¿con la cocina completa? ¿clóset? ¿baños? sí todas las habitaciones vienen con su closet el baño los baños completos la cocina completa paredes blancas me imagino las paredes de hecho vienen con algún tipo de recubrimiento o sea eso también está un poco dado que está aún en construcción pues sería flexible que ha acabado ponerle en alguna pared en caso de que yo esté interesado en hacerle un apartado para esta vivienda ¿cómo lo podemos hacer? también total flexibilidad con cada cliente se puede personalizar acorde a sus necesidades tú estás interesado me llamas te pongo en contacto con Ramón y nos vamos a adaptar a cómo podamos hacerlo pero para saber si entra en nuestro presupuesto ¿sabes el aproximado de lo que cuesta la casa? pues también depende de algunos al final se puede adaptar a las necesidades de cada uno dependiendo y ahora estamos en buena fecha de qué materiales ponerle pero tal y como viene en el proyecto estaremos por los 17 17 y algo millones de pesos estamos en una zona privilegiada también como la habéis visto anteriormente chaval ¿cómo te estás quedando? está abierto el carro ¿eh? ah no vas a hacer un vuelo de dron de aquí de la zona para que lo vean me has comentado que por aquí detrás aquí se ve un poquito de ahí se ve un poco el lago pero vamos a poder acceder por el otro lado porque tenemos un lago de hecho aquí va a venir un camino bueno aquí se puede hacer un caminito pero el lago podemos entrar por el otro lote sí lo tenemos en frente de la casa seguimos la carretera como 100 metros 150 giramos a la derecha y tenemos un lago que luego lo vamos a ir a conocer pues nada naturaleza 100% y no solamente árboles normales sino ya lo veis palmerales también bueno pues este es tu lugar que te está invitando a que vengas aquí a vivir y a disfrutar tu día a día ahora lo estamos viendo en obra gris imagínate si estuviera acabado pero qué pasa cuando lo vemos en obra gris a cuando lo vemos acabado que el precio puede variar para arriba siempre pasa igual aquí en esta zona con la plusvalía y sobre todo esta zona que es hacia donde viene el desarrollo o sea ahora es cuando está despuntando este desarrollo y pues ahora es cuando se puede aprovechar cuando me enseñen los renders y yo los coloques se podrán hacer una idea de cómo va a estar espectacular la vista y lo que estábamos hablando este es el pasillo que viene o sea de la casa y aquí hay también diferentes áreas de almacenaje hay varias despenseros y donde también pueden venir las bombas etcétera y un baño en este área y un baño también ahí externo sí qué bueno pues ya lo estáis viendo ahora nos vamos a ir cuando termine el vuelo de dron en Chabarote aquí pasamos esa casa y a la derecha vamos a ver el lago no sé si me voy a parar un poquito la cámara por si hay algún detalle que se me ha olvidado de hablaros y seguimos grabando nos vamos a hacer un vuelo de dron de aquí de la zona si luego puedes levantas mucho para que veamos la extensión del country club y a lo mejor se ve algo de Chabarote a lo mejor se ve algo de San Simirco también por la zona donde estamos de este lado de este lado lo vemos ahí al ladito papá pásame a internet ok no tienes internet bueno pues el chaval no va a volar el dron en principio parece que lo puede volar no va a poder volar muy alto porque tenemos el aeropuerto aquí al ladito estamos en una zona naranja de restricción le permiten hasta cierta altura y ya no puede volar más alto aquí estoy con Ramón en este caso espero que os ayude mucho lo que es el vuelo de dron para que veáis el área vais a poder ver aquí a la izquierda parte de Chabarote del aeropuerto vais a ver la parte del campo de golf y no sé si se va a poder ver el mar porque no lo sé exactamente donde estamos ubicados pero lo que se pueda ver por la altura que puede volar pues ahí lo tenéis venga voy a parar un poquito y cuando vaya a aterrizar os ponemos el vuelo de dron y también os pondré los renders que me parece Ramón ahora después del vuelo de dron os voy a poner los renders pero aquí hay un render impresionante de cómo se ve la casa una vez acabada impresionante todo eso lo vais a ver ahora cuando os ponga el vuelo de dron me lo va a pasar ahora a Ramón me quedo impresionado porque está Ramón ahí hablando ahora con los renders lo que estamos viendo aquí en obra gris a lo que te entregan cuando está acabado no tiene nada que ver pero lo vais a ver ahí en los renders maravilloso bueno con nada ya con ganas de poner los renders y el vuelo de dron que me está diciendo Alex que está disfrutando viendo lo de esa balsa ¿que sí? sí está bonito deberíamos de ir sí, hay que ir Palote nos va a bajar el vuelo de dron yo lo voy a compartir y luego nos vamos a ir aquí a la derecha para ver el lago así que el lago artificial que tenemos ahí al ladito vamos a ver si ya termina de aterrizarlo el chaval ha disfrutado del vuelo la zona le ha gustado mucho nosotros no es un vuelo que muy a mi estilo como quisiera porque pues hay restricciones de vuelo y todo eso pero de ahí en fuera está bien y aparte de eso no conoces la zona tampoco entonces te cuesta llegar a los puntos de interés pero aún así se han podido ver bastantes claro no es lo mismo volar en un sitio habitual que volar en un sitio nuevo claro y que ¿tarda mucho? ¿estás haciendo fotos de la casa desde arriba? sí bueno ok, ahí lo tenemos una última foto esas fotos le pueden ayudar mucho aquí a Ramón para darles a conocer a las personas que están interesadas cómo va la evolución de la obra míralo con qué velocidad se va para allá ah, porque busca otro punto de foto ok y ya lo va a aterrizar enseguida Ramón se me ha olvidado de grabar cuando aterrizaba el bolo de dron el chavalote bueno lo dicho os pongo render os pongo el bolo de dron y nos vamos a ver el ladito venga vamos para allá hola a todos soy Alex pero también conocido como el chaval estoy súper emocionado de detener este video para llevarlos a un viaje increíble sobre la Riviera Maya con mi dron prepárense para ver desde las alturas toda la magia que este lugar tiene para ofrecer podrán disfrutar del ambiente vibrante el mar en su máximo esplendor y las playas de ensueño y eso no es todo también podrán echar un vistazo al clima soleado y a todo lo que esta joya mexicana tiene guardado para ustedes espero que disfruten tanto como yo este paseo aéreo ah pero aquí viene lo mejor ¿qué les parece si nos ayudan a compartir este video para que más personas puedan maravillarse con la belleza del mar turquesa? solo denle un me gusta y compartan con sus amigos para que todos puedan disfrutar de esta experiencia única bueno sin más preámbulos los dejo con el emocionante vuelo de dron sobre la Riviera Maya vamos a volar alto juntos y vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Venga, saluditos. Hasta luego. Venga, saluditos. Voy a ponerlo a los paquis reporteros. Mira que lo anuncié y no lo hice. Le pido disculpas a Ana del Buenajuato. Ahora voy a poner tres o cuatro videos de Ana, que por suerte nos está enviando desde Cancún. Así vemos cómo está Cancún. Uno me lo ha enviado el día de hoy y los otros me lo envió el día de ayer. El día de hoy me lo envía desde Playa Delfines y los talleres, desde un hotel de allí de Cancún y desde el mirador de Escaret. De momento son los paquis reporteros que tengo. Así que antes de meter la cabeza debajo del agua, os pongo los paquis reportajes. Espero que os gusten. Nos encantaría conocer más sobre ustedes y los lugares desde donde nos acompañan. ¿Qué les parece si nos comparten videos en formato horizontal de esos rincones maravillosos desde donde disfrutan de nuestras aventuras? Puede ser una hermosa playa, un rincón histórico, un hermoso paisaje natural o cualquier lugar que consideren especial. Queremos ver el mundo a través de sus ojos y compartirlo con toda nuestra comunidad. Estos videos serán parte de nuestra sección especial Paqui Reporteros, donde destacaremos sus contribuciones y compartiremos la belleza de sus destinos. Gracias de nuevo por ser parte de esta increíble comunidad. Juntos, hacemos que cada aventura sea aún más especial. Con cariño. El equipo de Paco en Riviera Maya. Hola. Hola Paco, mira, hoy aquí desde la Torre Scénica. Vamos a ver si nos permiten subir. Porque ayer viajamos en el Perry, fue redondo. Vamos a ver si es cierto. Y vamos para arriba. A más de 1.700 kilómetros de la Ciudad de México y a tan solo 850 kilómetros de Miami, la vida. De más de 80 metros, disfrutarás una vista inigualable de este paraíso mundial. Conteja el incomparable color turquesa del Mar Caribe, que rodea increíbles lugares como Isla Mujeres, Cancún, Playa del Carmen, Cozumel, Riviera Maya y Tulum, que ofrecen una infinidad de atracciones para los gustos más variados. Ah, bueno, ahí ya ven, ahí. No hay que ver. No hay que ver. No hay que ver. En la Riviera Maya, por ejemplo, se encuentran los parques donde pueden vivir experiencias inolvidables, como Ixcaret con ríos subterráneos, playas únicas y espectáculos que resistibles. Vamos a ponerlo así. Vamos a ponerlo así. Explorando para volar sobre los árboles en piruletas y manejar alquídeos en medio de la selva y, a unos minutos del aeropuerto, Xochimilco, Cancún, el lugar perfecto para una celebración muy mexicana. Estas experiencias son tan únicas como el hermoso paisaje a vista de pájaro que estás disfrutando hoy en tu visita a esta torre. La vía de la condicionalidad, ya que está separada por los canales, y en el norte de Canadá sin frío, incluye el mar y la laguna Nechuté, que es justamente el punto donde ahora nos ubicamos, sobre el boulevard Culcán, ubicado donde empieza esta isla. La vía de la condicionalidad, ya que está local, ¿O el aeropuerto se ve? ¿O también con respecto? Sí, 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 sí. ¿Qué es lo que se puede hacer? Y aquí desde mi hotel, donde hoy acabamos de pasar la primera noche, quiero que veas el mar el día de hoy, bueno ya lo viste un poquito, pero aquí la zona de los camastritos donde se acuestas un ratito, a ver si no se escucha mucho de la música, me voy a retirar y ve el mar. El hotel se llama Nick, creo que si lo ubicas, está aquí muy cerca de playa, la que te gusta mucho, como se llama, Gaviota, no, Gaviota no, bueno se me olvidó el nombre de la playa que está aquí cerca, bueno cerca de la isla, de la plaza de la isla. Mira el mar como está el día de hoy, muy muy rico, todavía no nos hemos dado un baño, porque nos fuimos a la torre cénica a caminar, pero así está. Mira, pues yo no veo sargazo por ningún lado, han comentado que sí hay, pero pues no. Mira este hotel de aquí a un lado es el Beach Palace, y este hotel está pequeño, pero están muy muy bonitos, Nick. Pues esta es la playita de Cancún, el día de hoy, miércoles veintiuno de febrero, Paco. Pues vamos a comer algo a la parrilla, mira. Ahí estoy en ese restaurancito por ahí arriba, ahí está Sergio sentado, me está esperando. Y pues, una rica hamburguesa a la parrilla. Así es, a comer. Bye. ¡Súperdad! Y listo. News! Todo sau. Y listo. Neste. Y listo. L 김. ¡Gracias! Buenos días Paco, pues creo que todo mundo te grabamos de aquí pero ya sabes que es una de las playas más bonitas aquí de Cancún, si no es que la principal, diría yo donde, quien viene por primer vez aquí es donde llega a observar este paraíso ahí de aquel lado pues ya sabes que están las letras pero hay tremenda fila para tomarte la foto pues no, bueno yo no me formé aquí de este lado la playita los colores hermosos igual igual que las otras playas que te he mandado los pagirreportadores no veo sargazo si pasa la la maquinita que limpia pero pues al menos no yo no he visto sargazo todavía alguien te ha mandado también estos días para que reportajes de este lado aquí tienes uno más a ver si te gusta amaneció amaneció bonito está fresco está fresquecito pero te metes al mar y el agua la sientes primero frusquita pero después muy muy a gusto pues aquí por aquí el día de hoy 22 de febrero invierte en el paraíso has considerado la posibilidad de tener tu propia propiedad en la Riviera Maya es más que una simple inversión es la oportunidad de adquirir un pedacito de paraíso en la tierra con una increíble plusvalía imagina despertar cada mañana con el suave murmullo del mar caribe a pocos pasos de tu hogar en la Riviera Maya este sueño puede convertirse en realidad que hace a la Riviera Maya tan especial además de sus hermosas playas de arena blanca y aguas cristalinas esta región ofrece una infraestructura de primer nivel con todos los servicios que puedas necesitar desde restaurantes de clase mundial hasta centros comerciales hospitales y actividades recreativas la Riviera Maya lo tiene todo es el destino perfecto para quienes buscan combinar la comodidad de un estilo de vida moderno con la belleza natural de un entorno paradisíaco pero aquí está la verdadera joya de la corona la propiedad de la Riviera Maya es una inversión inteligente y lucrativa no solo estarás adquiriendo un lugar para tus escapadas vacacionales sino que también tendrás la oportunidad de generar ingresos adicionales al rentar tu propiedad cuando no la estés utilizando ¿Sabías que los ingresos por alquiler pueden superar fácilmente los rendimientos que ofrecen los bancos tradicionales? es una forma segura de hacer crecer tu patrimonio mientras disfrutas de las maravillas de este destino único ¿Te preguntas cómo dar el primer paso? Es fácil escanea el código QR que aparece en pantalla o visita nuestra página web en www.pacoenrivieramaya.com allí encontrarás toda la información que necesitas para empezar tu aventura en la Riviera Maya y lo mejor de todo, Paco estará encantado de atenderte personalmente y resolver todas tus dudas no lo dudes más, el paraíso te espera en la Riviera Maya Bueno, estoy grabando con la GoPro ONTE, aún tiene el objetivo, aún tiene un poco de humedad hasta que no se le pase estos días, ahí está medio medio que grabamos regular y la Insta 360, la metí en Silhat, es para el agua, la cámara, pero parece ser que ha afectado a los micrófonos de momento no se oye muy bien, prefiero grabar con esta aquí y bueno, ya mejorarán las cosas, si no pues tendré que comprar otra cámara pero la vende para el agua y ya lo veis, la metes un rato sin profundidad un metro dos, cuando te dice que está hasta diez y los micros fallan esperemos que solamente sea mientras tiene la humedad ahí le dejan el carro, en caso de necesidad la utilizaría bueno, pues aquí la sensación que tengo aquí dentro es que esto está delicioso a mí, ya os digo, y os lo cuento siempre, para mí es un bálsamo el venir aquí a la playa viene uno con dolor de cabeza a veces, viene uno estresado, viene uno un poco deprimido se mete en el agua, le da el sol y como que la vida cambia para bien, todo cambia para bien hasta yo, se me nota la forma de hablar el chaval se acaba de poner la toalla encima para poder hacer la grabación adecuadamente ya sabéis que si no, sus ojos sufren mucho cuando están al sol con el teléfono no ve nada prácticamente y de esa manera puede ver bien veo que hay mucho barquito por aquí cerca, hay dos allí, tres acá uno que se dirigen, dos que se dirigen a esta zona, otro por ahí parado tiene que estar por aquí cerca el tiburón toro, muy cerca es lo que están haciendo en esta época todavía y dicen que este año llegó más tiburones que... bueno, el año pasado hubo un problema decidieron por primera vez en muchos años, decidieron los tiburones no venir aquí a tener sus crías pero este año han venido bastantes, bastantes y no nos perjudican en nada, eh aquí no hay ningún problema, ya sabéis que llevo ya aquí 11 años y en estos años nunca ha habido ningún problema con tiburones aquí en las playas por lo menos, el día que más se acercaron estoy saludando este hombre el día que más se acercaron, se acercaron ahí a ese muelle desde el final del muelle se podían ver alguna vez pero aquí en las playas nunca o yo por lo menos no lo he vivido bueno pues... veis que color tiene el agua y luego me dicen que si edito, que si edito las fotos ¿cómo las voy a editar? si el mismo color te enamora dependiendo de la ubicación del sol dependiendo de las nubes dependiendo de las corrientes y dependiendo de cómo está el cielo en ese momento si está con neblina o no esté con neblina este color del agua cambia, pero cambia muchísimo y hoy se ve como un brillante, bonito y depende si miras para allá lo ves como un poco verdoso y miras para acá y cambia como un poco más azul turquesa por eso digo que esto de las fotos a mí me dicen que yo hago truco que yo no sé qué la verdad luego hay otra cosa si hago las fotos con la GoPro es un poco diferente a la Instagram si hago las fotos con la Action 3 también es un poquito diferente la Action 3 es más pálida un poquito más suave la Insta 360 como tiene Inteligencia Artificial las hace digamos que más claritas en los colores vivos pero esta le da aún más color no que le dé más color sino que en realidad así es que lo estamos viendo el problema está en que hay otras cámaras que no y la Insta bueno la GoPro con la que estoy ahora pues le da un poco de vida fijaros que tengo ganas de meter la cámara debajo del agua para enseñaros cómo está de cristalina y de momento no lo estoy haciendo voy a tener un poco de precaución en los próximos días con este tema y ya ahora en breve yo espero irme a ver me quiero ir a Plaza de las Américas al centro comercial me dijo Adriana que tenemos que mirar allí alguna cosita y ya camino de Plaza de Américas me quiero parar un momento a que nos haga un vuelo de drone el chaval a ver cómo está la obra del Tren Maya la estación del Tren Maya allí en Playa de Carmen a ver cómo está el día de hoy decían que se iba a inaugurar a finales de febrero yo creo que va a ser marzo no estoy seguro pero yo creo que va a ser para marzo y quizá demasiado pronto todavía por cómo iban las obras cómo las he visto yo por ahí pero bueno si quieren inaugurar excelente yo creo que lo primero que van a inaugurar no va a ser hasta Tulum no va a ser hasta Bacalar sino que van a inaugurar creo yo que desde Cancún a Playa del Carmen ese tramo sí creo que lo puedan inaugurar y luego estará más adelante de Playa del Carmen hacia Tulum y de ahí hacia Bacalar esa es mi creencia ahora si me equivoco por no pasa nada ahí tenéis otros medios donde pueden informar mejor que yo que yo solamente lo estoy diciendo por lo que siento que está ocurriendo no por lo que sé qué es la diferencia que hay a la hora de informar algo así que no es oficialmente lo que estoy diciendo y voy a hacer unas fotitos desde acá porque se ve excelente ya veis que clarito se ve todo y ahora porque estoy a ras de agua veo las torrecitas de Cozumel pero se ve también muy despejado muy despejado Cozumel bueno pues voy a hacer estas fotos que ahora no hay nadie cerca de mí ya sabéis que las fotos las subo a diario me suelo bañar en esta playa muchas veces aquí mamita es la mayoría de veces que me baño por lo tanto desde esta posición mis fotos van a ser hacia allá hacia allá hacia aquella parte y hacia el mar abierto los que seguís el canal habitualmente entenderéis que eso lo hago para que vean el día a día cómo está todo si hay sargazo si no hay sargazo si hay ola o no hay ola cómo está la gente en este momento en la zona etcétera ¿no? una serie de cosas y con las fotos lo podéis ver y hay otras personas que en vez de entenderlo por ese camino no entiende de la siguiente manera por qué ese chico se hace tantas fotos todos los días en el mismo lugar si ya lo conocemos entonces prefiero no comentar nada pongo fecha, hora y día y que cada uno tenga sus conclusiones yo sé que las hago por ese motivo para daros una información tanto a los que vivís de acá como a los que vais a venir de vacaciones y eso es una gran suerte porque muchas veces vosotros mismos por qué no decís por qué esa cámara que está en ese hotel mirando al mar que siempre está en la misma posición por qué no la quitan ya si ya... porque quieres ver cómo está el día de hoy ¿no? o quieres ver cómo está por la tarde o quieres ver cómo está por la mañana pues esa es la gran suerte de que yo haga estas fotos a diario y las suba en el grupo y qué bueno que tenga la mayoría de gente que lo entiende pero bueno esos comentarios ya sabemos que en esta vida nos encontramos comentarios de todo tipo unos muy agradecidos que estoy muy contento con la gente que nos saluda que nos da cariño y no pasa nada si alguien lo toma de la manera equivocada no pasa nada ellos sabrán por qué lo hacen y ya yo estoy aquí a gusto aquí dentro del agua y en breve en 5 minutitos que voy a terminar de poner el dron el chaval hotel me voy a salir ya y nos vamos a ir a mí estos 10 minutitos al día estos 10 minutos son vida son vida de esas que dice uno pues es la verdad cuando vives bien cuando haces las cosas sanas cuando tú estás a gusto contigo mismo como que tu cuerpo sufre menos se empeora menos y terminas con tu salud en perfectas condiciones o mejorando más que empeorando ¿no? y eso es lo que yo busco con esto con el joven al carno voy a rejuvener pero si puedo pasar una vejez que puedo hacer actividades de todo tipo puedo ir al gimnasio puedo pasear puedo hacer el norkel puedo hacer vida normal mi cerebro funciona bien pues eso es lo que busco no busco ser más joven busco estar bien y tener un estado de ánimo adecuado porque el estado de ánimo a medida que envejeces y lo digo para que lo entendáis los hijos por ahí cuando veáis a vuestros papás que hay días hay aquí un pez un pez de aguja acaba de pasar ahora cuando veáis que vuestros papás tienen cambios muy fuertes de un día a otro en horas es porque de verdad tienen dolores muy importantes y no lo dicen por no preocuparos pero se nota en el karate o en la mirada o en el marfiesto que puedan tener hay dolores que ya los tenemos casi crónicos entonces trabajo yo por lo menos trabajo mucho para que esos dolores sean lo más suaves posibles y que mi malestar o mi mal humor sea lo mínimo posible y eso solamente se consigue con una actitud que tú digas yo puedo lo voy a conseguir y lo luchas a diario yo por ejemplo ahora no tenía ninguna gana de bañarme en casa pero yo sé que si vengo aquí estoy cerca del mar estoy diciendo ¿por qué no me puse el bañador? que luego me sienta muy bien y luego toda la tarde esté estupendamente estoy buscando el pescadito que acaba de pasar el pez de aguja pero ya no lo veo ya no lo veo ya no lo veo tengo ganas de hacer el snorkeler voy a meter la cabeza debajo el agua otra vez bueno y nada y los papás tenemos que hablar con los hijos más a menudo a veces se nos olvida un poquito también y hacerles entender que esas cosas pasan y luego bueno pues estamos todos con sus problemas unos por la juventud otros por la vejez otros porque están en medio de 20.000 presión de de pagos y de pues muchas veces te tienes que centrar en la vida en que la felicidad la tienes con tu día a día y no te obligues a más de lo que puedes que eso es lo que nos enferma luego y ya se irá dando según que estés tú se irán dando más cosas pero estando bien vas a poder afrontar más cosas estando más ¿no? bueno estoy mirando aquí las barquitas y todo es experimentar como tú quieres sentirte y trabajarlo fijarte en tus detalles y vas trabajándolo para que pues sí todos vamos a tener momentos de estar empadados de estar contentos de estar feliz de estar impeliz pero trabaja para que sean los momentos malos más pequeños y los buenos más largos aunque luego nos acordamos de los malos ese es el problema bueno pues ya estoy saliendo ya voy a salir el mar está estupendo ya habéis visto que conversaciones hemos tenido sin nadie que te moleste aquí en el agua porque muchas veces entráis en la playa hay mucha gente a mí la gente en la playa es así no me gustan tanto mira a eso le cambias la forma de pensar a tu celebro dices el mar está precioso me voy a meter dentro ahí voy a hacer a gusto y ya está y si estás con tu pareja con tus hijos pues disfrútalo y si estás solo pues piensa en positivo y la verdad que tener una playa como esta poder venir de casa andando y poder estar en ella a diario y yo para mí la mejor medicina fijaros todo esto que hay abajo no hay sargazo esto es el pasto marino que a veces se hace pequeñas islas debajo del agua como esa de ahí que veis más oscuras y mucha gente cuando ve la foto ya lo he recordado otras veces se puede pensar de que está lleno de sargazo el mar y no está lleno de sargazo para nada habéis visto la orilla como está ni una gota de sargazo dejó de llegar sargazo que bueno y ojalá sea así mucho tiempo a mí me asustó la última vez ya lo dije yo no soy de de crear falsas expectativas no soy de decir voy a grabar el sargazo adrede para crear más audición más gente que quiera seguir el canal no no lo que pasó ese día fue tremendo la verdad más ahora que llevamos tantos meses en que llegue pero menos mal que fue un día bueno pues el chavalote ha ido a aterrizar el tronco y yo me voy a secar y nos vamos a ir ya bueno pues ya me he secado ya hice las fotos ya me informé un poquito como están las cositas aquí en playa ya lo veis que la gente está a gusto en este momento no veo a nadie con playera porque hace calor bueno si hay esta persona por aquí pero a estas horas la verdad que el sol aprieta aunque las noches están siendo más frescas de lo debido hasta luego las noches son más fresquitas de lo normal en esta época del año por una parte se agradece bueno ahí está el chavalote ahora hablamos con él y ponemos el vuelo de dron bueno chaval ya vi que te metiste para adentro para aterrizar por aquí del dron si que tal el vuelo bien hoy me fui hasta parque fundadores bueno no lo grabé como si el parque fundadores sino más que nada sobrevolé esas zonas un poco para que vean pues los ferries como estaban llegando de Cozumel y se veía muy bonita las playas también de por ahí en la calle 38 de igual manera estaba bastante bonito todo play está bonito ahora a que si está precioso nada de entrada de sargazo el mar y un color precioso hay un poquito manchitas negritas si pero eso es el pasto ya lo he grabado que se pone debajo se hacen pequeñas isletas y ahí hay muy transparente el agua no hay nada de nubes hice una foto 360 desde arriba para que puedas mencionarlo ahí en facebook playa del carmen y listo que bueno pues ahí os pongo el vuelo de dron del chavalote y nosotros nos vamos seguramente al plazo de las américas o que nos vas a hacer un vuelo de dron allí donde está a ver cómo está el tema de la estación del tren maya a ver cómo está en este momento así que puede ser que coincidamos con dos vuelos de dron nos vamos prepárate para explorar la maravillosa riviera maya como nunca antes alex el chavalón y su increíble dron en un emocionante vuelo por este paraíso tropical alex te lleva a alturas insospechadas para que descubras toda la majestuosidad que ofrece la riviera maya desde sus playas de ensueño hasta sus selvas exuberantes este lugar tiene algo para todos pero eso no es todo alex también te proporciona información valiosa sobre el clima en tiempo real puedes obtener detalles precisos sobre las condiciones climáticas en la riviera maya preocupado por el sargazo no te preocupes alex monitorea minuciosamente las costas para brindarte información actualizada sobre la presencia de sargazo en esta época del año venga con el vuelo chavalón y y con Gracias por ver el video. 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 Gracias. Espero poder seguir ayudándoles en su búsqueda de la propiedad perfecta en la hermosa Riviera Maya. No duden en contactarme directamente. Estoy ansioso por trabajar con ustedes y hacer realidad sus sueños inmobiliarios. Gracias y espero recibir sus llamadas o mensajes pronto. Gracias por ver el video. Creo que lo voy a poner en otro video porque este video se está haciendo muy largo. con lo de la casa y con lo de la playa y lo que grabamos luego la quinta. Entonces lo más seguro que lo ponga para mañana junto con lo que grabamos mañana. mañana que es mañana tenemos un desarrollo también. Bueno, espero que lo intentáis porque si no lo voy a alargar demasiado. Bueno, de todas formas todo esto, pues luego lo vamos a unir a cuando nos vamos para el gimnasio. Así que ahí lo dejamos. Pues aquí voy con la vista 360. Vamos a hacer una prueba. La cámara. Ahí va Adriana delante mío. La cámara como si estuviera enfermita. Ya sabéis que esta se mojó en Serja y cuando quiere funciona el micro y cuando quiere no. Así que como ahora es un momento de grabar y no importa tanto lo que hable porque vamos a pasear por la quinta, voy a hacer pruebas para luego ver en casa a ver qué tal ha ido. Ahora estoy en la avenida 10, me voy para el gimnasio pero vamos a pasear en la quinta. Esperé un momentito porque no había parado el aparcamiento. A veces se te olvida y luego recibes un susto cuando vuelves al carro. Bueno, pues aquí estamos delante de Duna que va avanzando. Me preguntaban que dónde tengo el gimnasio donde habitualmente vengo. Esto es la calle 24 Norte de Playa del Carmen entre la décima avenida. y la quinta avenida. Esta casa de Volver, si tú pagas aquí, si tú pagas en este gimnasio puedes ir a cuatro, tres o cuatro sucursales de playa igualmente. Y me parece que a la de... También tienen sucursal en Tulum y creo que también tienen en Cancón. Entonces puedes ir a cualquiera de las otras porque este es el que pagan más caro. Entonces tienes permiso para poder ir a cualquiera de las sucursales de Volver. Así se llama el gimnasio. ¿Cuánto se paga al mes? Se pagan 1.200 pesos mensuales. Lo que pasa es que puedes pagar... Aquí están los mariachis. Vamos a pasear un poquito a la derecha. Hay algunos descuentos si pagas tres meses juntos, si pagas seis meses o si pagas anual. Espero que se esté oyendo bien la grabación. Espero que sí porque antes esta cámara se oía perfectamente. Por eso no la quería mojar porque te hacen las cámaras diciendo que se pueden mojar. Y luego tienen problemas... Mira, en la GoPro 10 ya me dio problemas de audio cuando la mojé. Aquí están nuestros amigos de la playa. Qué bueno. Ya lo veis, una tarde excelente. No hace nada de frío, ni de calor, ni humedad tampoco, que eso es importante. Ahora la humedad la tenemos muy tranquila. Con esta cámara, la lista 360, me gusta muchísimo grabar. El estabilizador funciona bastante mejor. Y ojalá se recupere eso del micro, ojalá. El chaval Sergio está por aquí paseando por la quinta hora. Me mandó un vídeo, que luego lo haré puesto con los paquis reporteros, los paquis reporteros. Ahí estaban en el portal Maya. Y el chavalote, los dos chavalotes van a venir luego al gimnasio. Cuando nosotros nos vamos, ellos van a venir. Les gusta venir un poquito más tarde porque a la hora que nosotros hacemos gimnasio, como que hay mucha gente. Hay unas horas puntas en el gimnasio. Y una de ellas es las seis de la tarde. De seis a siete. De siete a ocho suele haber bastante gente. Y a partir de esa hora empieza a bajar. Abren hasta las once de la mañana, imagínate. Hasta las once de la noche, perdona. Y empiezan por la mañana a las seis de la mañana. Hasta abren los domingos hasta las siete de la tarde. Eso está muy bien también. En los otros gimnasios tienen cerrado el domingo. Bueno, pues ya estamos aquí en Constituyentes. Lugar para... Quizás por aquí por Palma. Aquí diga por Palma. Por Playa del Carmen. Se me fue la cabeza a Palma, Mallorca. Bajas esta avenida y te vas al Muelle a despedir el día. Muy relajante. Hablando de Palma de Mallorca. A mí me encanta, eh. Veinticinco años viví allí. Una isla preciosa de España. Tiene vida todo el año. Que eso es algo importantísimo. Porque yo estoy en Ibiza muchas veces allí. Ibiza solamente tiene vida el verano. Es muy tranquilita en el invierno. Bueno, pues ya hemos llegado aquí a... A lo que es la Quinta Alegría. Estos señores que alegría le duchan, eh. Con su música. Buenas tardes. Hola. Un día que estoy comiendo en un restaurante, si pasan, les voy a decir que nos canta alguna canción. Y nada, pues hasta aquí llegamos. Vamos a dar la vuelta para el gym. Y espero que este ratito que hemos paseado por aquí, por la Quinta, os haga sentir que también lo estáis haciendo vosotros. De eso se trata este tipo de grabación. No se trata de otra cosa. Que vosotros también, al sentir que estáis por aquí paseando, pues os haga relajaros. Os dé información para vuestro viaje por aquí. Os haga familiar los lugares. Y os haga sentir buena vibra, en pocas palabras. Esta tienda no me había fijado en ella. Jamón serrano. Tendría que comprarlo. Va, lo voy a comprar. Voy a tardar un poquito más ahí al gimnasio. Pero me apetece comerme un bocadillo de jamón. Luego tendría que comprar una buena barra de pan. Ya sabéis, a mí me gusta tostarlo el pan, aunque sea blando, de este de las barras. Le doy un ajo. Una vez que está tostadito. Le echo aceite de oliva. Le pongo rodajitas de tomate. Y luego encima el jamón. El jamón español, el jamón serrano. Y se me hace delicioso. Eso lo acompaña luego con una mantana, una pera. Esas dos frutas las puedes comer siempre. Por la mañana, por la mediodía o por la noche. Son compatibles con lo que tú tengas en la barriga. Y para hacer una cena que no sea muy pesada, pues no está mal. A parte, a veces me como cosas como este bocadillo de jamón serrano, porque cuando masticas algo, en que te trae recuerdos, son como que lo están viviendo. Aquí lo compro, en la europea. Tiene un poquito menos de variedad, pero bueno, podría elegir este de 903 o este de 541. Le voy a pedir este. Este tipo italiano, este tipo español. Pero bueno, vamos a comerlo. Y fijaros los tipos de quesos. Jamones. Aquí hay uno que el otro día me gustaba mucho. No sé si tendrán hoy. De momento no lo veo. Era de Chihuahua. Me gustaba bastante. Lo probé en casa. Aparte de los vinos que hay, también me gusta comprar el tema de latas de aceitunas. Algunas están con muy buen precio. Si pagas en efectivo, te hace un pequeño descuento de dos o tres pesos cada vez que compras algo. Y el aceite, ahora cuando se me acabe, a lo mejor compro este. Como es un litro, pues tiene un buen precio para el precio que tenemos ahora, claro. Y el tema de vinos. A mí me gusta comprar, no es vino, es como sidra, pero sin alcohol. De manzana. Y eso lo voy a pedir. Seguramente también me lo llevé. Bueno, pues nos vamos de aquí, de la Europea. Aquí arriba tenéis baños públicos por si necesitáis ir al baño. Me gusta decirlo de vez en cuando. Ya sé que los que veis el vídeo o el canal habitualmente, ya sabéis que lo he repetido varias veces, pero hay personas que no lo ven tan habitualmente y les puede servir de ayuda si vienen por aquí por la quinta y tienen una necesidad. Aquí, por ejemplo, al principio de la quinta tenéis también otro centro comercial. Y en aquel también tenéis baño público. Bueno, ya me voy con rapidez hacia el gimnasio. Compré dos barras de estas, pan gallego le llaman. Sí, allí en España también lo sirven. Es alargado, ancho por el medio, más estrechito por las puntas. Me hubiera gustado un poquito más cocido, lo veo un poquito suave la cocción que tiene, pero bueno. Luego, como yo lo voy a tostar un poquito en el fuego, no hay problema. Va bien que pare diferentes veces con la cámara, la paro, la pongo en marcha, porque unas veces graba bien. Ayer, eso me pasó el otro día. La audición se oía perfectamente cuando lo ponía en marcha. En otro momento, como que ya no funcionaba bien. me dio pena por lo que me estaba hablando mi amigo Ramón en el vídeo anterior. Cuando estaba hablando conmigo allí en Puerto Morelos, delante del agua, del mar, que no se oía absolutamente nada. O casi nada. y siempre lo que cuenta Ramón es interesante. Pero bueno. La suerte es que grabamos los desarrollos con la Acción 3 y los micrófonos. Aquí ya la música en directo, ya se empieza a llenar. Y aquí los mariachis acaban de terminar. que buena tarde. Me voy rápido. Este andar también me va bien, como parte del gimnasio. pero ahora para dejar el pan quiero ir al carro. Esto se van a poner a hacer aquí, su espectáculo. Ya estamos a una cuadra más. Esta no, la siguiente. la siguiente. Estoy andando rápido, eh. No sé si en la cámara se nota. Buenas tardes. Hasta luego. Qué buena gente. Bueno, saludos a todos, a todos los que estéis por ahí viendo el vídeo. Ya terminando el día. Aunque aquí todavía la noche empezó, pero bueno. Yo la verdad que no sé mucho de salir. Ya esta hora termino el gimnasio, me voy a casa. O sea, me pongo a trabajar un rato. Me relajo. Mañana será otro día. Las noches las dejo para estar en casa. A no ser que tenga algún compromiso. Y esta forma de vida me hace muy bien, la verdad. Muy bien. Bueno, ahora en breve vamos para adentro. Pues ya empezaron aquí Adriana. Aquí justo tiene esta parte. Qué bueno. Qué bueno. Bueno, pues hoy nos vamos para atrás. Nosotros nos tenemos aparcado en la calle 10. Ya despidiendo el vídeo del día de hoy. Miraros en el Facebook que he publicado que el día 2 de marzo nos vemos en Xoximilco, los que quieran venir. Sí, no sé cómo se pronuncia. A las 12 de la mañana estaremos allí. Ya os he dejado la ubicación ahí en el grupo de Facebook. Si hay alguien que esté por ahí cerca de Ciudad de México, porque va a ser allí, pues nos vemos. Estáis allí invitados para pasar el día o la tarde con nosotros encima de esas barcas con cantantes, mariachis o lo que haga falta. ¿Te gustó ir al Xoximilco? Sí. Está bonito, eh. Allí nos veremos con Fernando también. Bueno, pues lo iré contando de vez en cuando. Hasta mañana. Estoy grabando el parque este, que era el perro de perros, que ya lo están arreglando y le han puesto luces, luces para la noche, para estar ahí. Lo han dejado bonito, está bien. Más que nada quería grabar obsesos. Ya no vamos camino de casa. Bien. Estaba bueno de el político. Ten.